Así que de Rosario, bueno, yo soy santiagueña, pero hace tres años ya que vivo en Rosario y con mi compañero estamos ahora trayendo unas propuestas para trabajar de talleres y también le vamos a hacer una función. Nosotros somos payasos, bueno, él es malabarista y bueno, la idea es hacer algo divertido para pasar estas vacaciones de invierno. Para los niños. Exactamente, para toda la familia. Para toda la familia, más para los niños, pero sí, para toda la familia. Bueno, cuéntenme primero la función esta que van a estar brindando. Bueno, vamos a hacer la función aquí en el bar cultural de Sixto. Vamos a estar el martes, 23 creo que es el martes, a las 6 de la tarde, con una entrada general de 50 pesos. Bueno, hacer la función nuestra, en la que hacemos música, malabares y bueno, jueves. Bueno, justamente para eso, para que salgan y puedan, digamos, despejarse, ¿no? Todas las familias, digamos, en general, que salgan un poco de lo que es la realidad en la que estamos viviendo y que puedan distraerse disfrutando. Un poco de arte también, el hecho de ser artistas. También, bueno, vivir de esto, porque es así, nosotros vivimos de esto, somos artistas y bueno, son nuestros también momentos de laburo, ¿no? De laburo fuerte y es en donde también queremos compartir más que nada todo esto que hacemos porque a nosotros nos apasiona y nos gusta compartirlo con el público. Bien, me decías, ¿el horario? El horario es a las 6 de la tarde. En Sixto. En Sixto. Esperamos a todos, es para toda la familia. Y bueno, también el espacio nos brinda un lugar calentito, cerrado y también, bueno, para compartir y para que ellos disfruten, ¿no? Bien, ¿y en cuanto, bueno, a los talleres? Los talleres son talleres de teatro y circo que vamos a estar dando lunes, miércoles y viernes, solamente esta última semana de las vacaciones. De 4 de la tarde a 6, son 2 horas, para niños de 6 a 11 años. La idea es también compartir con ellos este taller en donde se hace una iniciación hacia todas las artes circenses mezcladas con juegos dramáticos de lo que es teatro, ¿no? Jugar con eso, con el clown, un poco de acrobacias.